Hemos caminado juntos en esta compasión americana, hemos enfrentado a grandes rivales, rivales históricos de peso, un descendiente de la ciudad de Uruguay, MN de la selección de Ecuador, nos encontramos con este rival que aparentemente no es un rival histórico, pero miren la distancia que está, porque MN, 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 la única manera de contrarrestar eso es imponiendo las condiciones dentro del terreno del juego, no lo tenemos a jugar, salgamos a lo nuestro, vamos a ganar, nuestro botín, nuestro botín en este torneo ha sido por buena muchachos, enfrentamos a Bogotá, vamos con los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.